¿Qué te pensás que sos para sacarme a mi de la banda y poner a otro? ¿Qué tenés en la casa? Estás loca. Al final terminaste siendo una mentirosa igual que tu mamá. ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa con mi hija, idiota? ¿Qué te pasa con mi hija? ¿Qué te pasa con mi hija? ¿Qué te pasa con mi hija? ¡Basta! ¡Basta! ¡Vení para acá! Pero fíjame una cosa. ¡Dejen de pelear! ¡Idiota, te voy a matar! ¿Cómo vas a matar a alguien? ¿Me pueden decir qué pasa? ¡Esto es que sos una idiota! ¡De a una! ¡Abre de a una! ¡No con mi subinoísima! ¿Por qué no le decís de verdad? ¿Qué pasó? ¿Lo que me hiciste? ¿Qué? 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 Le dije que no es una mentirosa igual que tu mamá la ama. ¡Vamos, chau! ¡Basta! ¡Basta! ¡Silencio! ¡Silencio! Es un colegio, no es un potrero. Les tendrías que dar vergüenza. Che, parecen varones, no mujeres. Por favor, anda. Anda, anda, mía. Vos también, vengo. Vaya, vayan. ¡Soltame! ¡Ya está! ¡Vayan! Pero, ¿por qué me separaste? La tendría que haber matado. No sé lo que me hizo. No me hablé más, por favor. Anda a buscar tus cosas y quedamos a casa. Dale. No, no. Tengo otras cosas que hacer. ¿Vos no entendés cuando yo te digo las cosas? Subí, agarrás tus cosas y nos vamos. Cinco minutos tenés. Dale, cinco minutos. Vamos, rápido. Blas, me haces sentir re mal. Bueno, Sol, pero yo ya te expliqué. Yo no puedo jugar estos jueguitos con un alma. No son jueguitos, Blas. Me salió del corazón, del alma ese beso. Bueno, pero si se enteras de un ofa, a mí me echan. Me echan. Eso es algo que no entiendo. O sea, tenés un auto carísimo. O sea, que económicamente no estás mal. ¿Qué haces como preceptor en el Elite Way? Tengo mis razones. ¿Sí? A ver cuáles, porque no te entiendo. Hice algo muy personal. Si el show tuvo problemas el año pasado con una alumna y si de un ofa se entera que tengo otra historia, me echan. Y no quiero eso. ¿Por culpa de mía fue, o no? Sí, por culpa de mía. ¿Vos no te das cuenta que yo no soy mía? Soy una mujer de verdad. ¿Por qué no te olvidás de todo, eh? Basta, Sol. Esto no puede volver a pasar. Basta. ¿Y qué te pasa que no comes nada? Che, ¿guero tanto? ¿Te aburrís con nosotros, che? No, no. Lo que pasa es que tengo sueño. Ayer no pude dormir en toda la noche y estoy cansado. Qué lástima, ¿no? Sí. Porque me habían entregado la 4x4. Yo quería prestártela. Y bueno... Ver cómo manejaste. Sí, bueno, vamos a manejar. Ah, no, así no. ¿Cómo? ¿Cómo no? Con ese sueño es un peligro. No. No, lo dejamos para otro día directamente, claro. De fiaja, nada más. Guido, Guido, haceme caso. Paso otro día y salimos. Bueno, ¿sabés qué podemos hacer? Yo me voy a tirar un ratito, una horita, horita y media, y después vengo y manejamos y comemos y todo. ¿Ah? Ok. Listo, gracias. Hija, ¿qué te parece si jugamos un partidito después mientras tu novio hace la siestita, eh? No, no te vas por acá, por favor. ¿Qué? ¿Qué pasa? No te puedo decir, por favor. ¿Qué pasa, hija? Nada, que no entiendo. O sea, Guido está recortado. Y la verdad que no me divierte quedarme a esperarlo para salir con tu camionetita 4x4. No, hija, por favor. No, Fran, no te vas. No tengo para de pelear. Un segundo, yo tampoco. No vengo a pelear. Perdón. Perdón por la mala onda. ¿Qué te pasa, chavo? Estás totalmente cambiado. No sé. No sé, no tengo problemas, Fran. Estoy sin trabajo. No tengo un peso. Está jodido con su labor, ¿no? Es una lista de empresas. Ahora, es que puedo ir a pedir trabajo. Ponte contento, son un montón. Te van a dar trabajo. Ponte contento. No la quiero. La radio es franco. No quiero darle motivos a Mía para que boquee por ahí que yo vivo de su padre. Porque yo nunca le saqué un peso. Vas a perder una oportunidad de trabajo por lo que diga Mía. ¿Sí? No quiero tener nada que ver con los coluches. Estoy harto de ellos. Les voy a demostrar a esos dos que yo puedo salir adelante solo, que voy a conseguir trabajo. Manuel, escúchame una cosa. Yo hoy tampoco voy a poder ensayar. Pero esto no va a quedar así, ¿eh? Porque a mí nadie me saca de la banda y pone otro así como así. No, no grites. ¿Quién te iba a sacar de la banda? No importa, no importa. Yo sé todo, nene. Yo ahora la agarré a Mía. Después me voy a hablar con vos. Porque no fuiste muy buen amigo conmigo. No, a ver, no. ¿A dónde vas? Tranquila, a ver, chaparrito. ¿Qué pasa? ¿Quién te dijo que te van a sacar de la banda? Tengo mis contactos, Manuel. Bueno, pero la banda somos nosotros cuatro. Si no estás tú, alguno de los cuatro, la banda no existe. Según Pablo, ayer no pensaba lo mismo. Según Pablo. ¿Te versió? Marisa, vamos. Hola. Vamos. Ya pasaron los cinco minutos. Dale, vamos. A ver, vení conmigo. Cuando te digo cinco minutos, son cinco minutos. Sí, dos más pueden ser. No. Por favor, necesito hablar con Pablo, de verdad. ¿Qué pasa? Nada, necesito darles las gracias por algo que hizo. No es eso. ¿Puedo? Está bien, dos minutos nada más. Dos, ¿eh? Sí. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas, tengo que darme para cosas buenas. ¡Eh! ¡Qué me voy a poder creer! ¡Yo no lo puedo creer! Mira como me dejó el pelo. ¡Te juro que lo voy a matar! ¡Te lo juro que lo voy a matar! Es como yo te digo, a Maritza que hay que meterla en una jaula ahora. No me habrá dejado ningún rejuñón, no, no me habrá dejado ningún rejuñón, yo te juro que la voy a matar. No, no tenés nada, no tenés nada, mía. Pico, pico, ya, ya estoy de acá, me estoy casi por morir y vos no me estás ayudando, solo Feli me está ayudando. Vergüenza y culpa es lo que tiene que tener la porquería de tu viejo. Fui a la comisaría, fui a denunciarlo, ¿entendés? Y no me creyeron. No puedo hacer nada, no, es... Siempre sí podés hacer nada, siempre sí podés hacer nada, siempre sí podés hacer nada, siempre sí podés hacer nada. Hay que denunciar lo que le hicieron a Rocco, chicas. Yo te dije que teníamos que ir a hablar, yo te acompaño. Dale, sí, sí, por favor. Yo también voy. Papá, es domingo. Justamente, justamente, porque es domingo tengo que mudar mi oficina a esa especie de bullyingcito que también me vas a ayudar. Bueno, pero lo hacemos mañana, lo hacemos mañana. No, no, no lo hacemos mañana, lo quiero hacer ahora mismo, antes de que a Andrade se le ocurra inventar otro pretexto para hacerte zafar. Ridiculoso. No tiene nada que ver, Andrade, ¿qué decir? Mirá, Pablo, el vivo soy yo. ¿Vos te creés que yo no me doy cuenta que ese tipo hace todo lo posible para ponerte en contra mío? Vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué corren? No, bueno, a nosotras no nos pasó nada, pero le pasó algo a Rocco. ¿Quién es Rocco? ¿Qué es esto de Rocco? Es un compañero de cuartos, de mi división. Sí, Sergio, Sergio, le pegaron muy fuerte. Sí, lo tuvimos que llevar al hospital. Ah, no, 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 esto es una barbaridad. Yo no voy a permitir que una banda de salvajes ponga en peligro el buen nombre del colegio y mucho menos la seguridad de los alumnos. ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Quién lo golpeó? Quiero los nombres, a ver, los nombres. Es que no, no sabemos quién fue. ¿No lo están descubriendo? No, no, nosotros vinimos a denunciarlo. Bueno, a ver, explíquenme entonces qué pasó. ¿Dónde fue? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde lo agarraron? Eh, lo agarraron en una calle y lo llevaron a una casa abandonada. ¿En una calle? Es decir, fuera del colegio. Es decir, no ocurrió nada dentro del Elite Waste. No, fue a unas cuadras de acá, nada más. Bueno, entonces nosotros no tenemos nada que ver. Vamos, Pablo. No, no, pará. ¿Cómo no tenés nada que ver? Le pegaron a un compañero mío, ¿no lo vas a defender? No, no, no. Mira, Pablo, es un problema de jurisdicción. Yo no voy a invadir una jurisdicción ajena. Si lo que ocurrió fue en la calle, es un problema de la policía, no mío. Vamos, vamos. Pasá. Tanto lío porque lo agarré y los pelos son mías. Es mucho más que eso, Marisa. Te prohibí que te fueras al campo con tu compañero y te fuiste igual. Te fui a buscar y te escondiste. ¿A dónde querés llegar, Marisa? Yo sé cuidarme sola. Ah, vos sabés cuidarte sola. A partir de hoy, tu padre te va a poner los límites que correspondan. ¿Qué te pensás? ¿Que porque llegaste recién a mi vida? Yo tengo seis veces. No, yo ya crecí, ¿eh? Mirá, Marisa, no levantés el tono. Vos no sos adulta todavía, ¿de acuerdo? Y vas a tener que aceptar las reglas de este mundo. No quiero aceptar las reglas. No quiero quedarme un domingo en casa. Ah, no. Te vas a tener que quedar. Siéntese ahí. ¿Qué tanto, che? Hoy domingo, el que viene y todos los domingos que sean necesarios. Por favor, vos cosas de porquería. Quiero quedarme para cosas buenas. Quiero quedarme para cosas buenas. Au, ¿qué haces acá? ¿No ibas a salir con Guía y con tu papá? Sí, pero al final Guía tenía sueño y se fue a dormir y me pidió que lo esperara porque mi papá se compró una camioneta nueva y no sé. ¿Y vos vas a esperar que el señor se decida salir con vos? No, porque le dije a mi papá que se vaya. No sé. No quería salir. Tenía ganas. ¿Qué te pasa, Gus? No sé qué me pasa. Siento que ya no es lo mismo. Siento que yo está recortado, que está en otra. No sé, te juro. Bueno, bueno, a lo mejor está en otra. Si es que está con otra. Digo que a veces las relaciones se desgastan y a lo mejor vos ya te cansaste de ir. Te juro que no sé, no siento lo mismo. No sé qué me pasa, Miguel. No sé. Bueno, bueno, hay una solución. ¿Cuál? ¿Cuál? Salí con otro chico. Pero ya te parece tan pronto y brujo. Pili, escúchame, le decís a Tommy que terminé de estudiar y que estoy listo para salir y todo. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Estuvimos todo el día estudiando con Tommy, así que se merece un recrédito. Lo voy a buscar y salimos los cuatro. ¿Qué cuatro? ¿Cómo? ¿Qué cuatro? Vos, yo, Tomás. ¿Y Agus? Agus, Diego, Diego Agus. Hola. Hola. No, es que no puedo creer que seas tan ciego y no te des cuenta de que Mía está ocultando algo. Ay, por favor, Sonia, ya está. Mía dijo que estaba todo bien y le creo suficiente para mí. No, yo no le creo por el jueguito ese que me hizo. Es que no puedo creer que no conozcas a tu propia. La conozco, ¿cómo no la voy a conocer? Pero también conozco a las mujeres que se encargan de complicar toda la cosa cuando están bien. Bueno, justamente porque soy mujer me doy cuenta que Mía hay algo que no le cierra de todo. Ay, va hasta de romperte su libro. ¿No sabes quién vino? ¿Mía? No, Marisa acaba de llegar. ¿Qué? Hola, mi amor. ¿Me puedo quedar a dormir acá? Permiso. ¿Por qué? ¿Pasó algo con tu papá? No. Te escapaste. Bueno, sí, sí. Y si llama le decís que no estoy acá que nos hagan. ¿A dónde vas? Te recuerdo que no vives acá. Bueno, pero sigue siendo en mi casa. ¿Me puedo quedar o no? ¿Qué pasa, Marisa? Primero te... Te escapas al campo de ese chico sin permiso y ahora te vas de casa de tu papá. Ay, mamá, no me hinches, no me hinches. Pero ya quería que volviera. Bueno, yo no vi qué de comer. No. No, Ciela. Es algo importante para decirlo. Ah, bien. Sí, es importante porque Bustamante dijo que no era importante porque pasó afuera del colegio, pero en realidad sí es importante. Perdón, ¿Bustamante está al tanto de esto y no piensa tomar cartas en el asunto? Sí, pero ¿Usted es más bueno? No, 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 no. De ninguna manera. Si la máxima autoridad del establecimiento sabe que es lo que está ocurriendo y no piensa hacer nada, yo no pienso mover un dedo. No, 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 pero escúchenlo. No, 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 señorita, no le escucho nada. Cualquier noticia puede alterar mi precario estado de salud. Así que, señoritas, espero que el día de mañana les sea más propicio. Por favor, respiren. No, nos vamos a ir de acá hasta que nos escuchen. Así que vuelva. Ah, bien. Sí, si ustedes no se van, me voy yo. Hasta mañana. Ay, no lo puedo creer. ¡Felicitas! ¡Buen Sori! Voy a llamar a mi papá a ver si nos puede ayudar. Sabía que no podía decirle algo. ¿Para qué lo llamaste? Bueno, para que se quedara tranquilo, no sabes lo preocupado que estaba. No me importa si estaba preocupado o no. Se acordaron un poquito tarde de jugar al papá y a la mamá, ¿eh? No creo, no creo. Igual todas estas cosas que me estás diciendo a mí se las vas a poder decir a él porque ya viene para tu papá. ¡Qué odio! ¡Que te pongas de su lado! Bueno, mi amor, tú decidiste irte a vivir con tu papá. No puedes salir corriendo porque las cosas no salen como tú quieres. ¿Sabes que no sé para qué vine? La verdad... El mío está apagado. No, debe ser el mío, entonces, ¿no? Está cargando el tubero. Pero prendido, prendido, lo tengo prendido. Ay, ya, ¿me ves? Se perdió la llamada, sí. Seguro fue eso, se perdió. ¿Vos me trajiste para ser de peón? ¿Cómo es la cosa? Mirá, Pablo, lo menos que podés hacer es darme una mano cuando te lo estoy pidiendo. Después de haberte ido a ver esa exposición de arte contemporáneo con ese profesor de cuarta. A ver, yo voy. No, no, no es el del portero. Es el de acá. El timbre de la puerta es ese. ¡Oh, qué sorpresa, Inés! ¿Qué tal? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Ay, feliz, acá trabajando un domingo con papá corazón. Sí, me está ayudando a ordenar un poco las cosas de la oficina, pero parece que es una tarea que le queda demasiado grande. Bueno, bueno. Javi te puede dar una mano, ¿no? Sí. Adiós. Sí, justo. Sí. Sí. ¿Y les? Sí. Mirá, quería decirte algo. Perdonarme por haber venido sin avisar, ¿eh? Lo que pasa es que quería que Javi se abstraiga un poco. ¿No habíamos quedado que iba a pasar este fin de semana con su padre? Sí, él fue. Pero bueno, no lo pudo tolerar y se volvió. ¿Sabés? Estuvo llorando toda la noche. Inés, no lo podés dejar llorar como si fuera un bebé, es un chico grande. Después te quejás, Inés. Bueno, basta. ¿No querés que vayamos a comprar algo para comer? Chicos, nosotros vamos a comprar algo para comer. Bueno. A ver si tienen un poco de energía después para trabajar, ¿eh? Sí, vayan, vayan. Gracias por llevártelo, Inés. Muchas gracias. Te hagas el vivo, Pablo Gustamante. ¿Y hablaste con Maritza? Sí, hablé con Maritza. Bueno, además está decirte que no te quiere ver ni en figurita. La podés cortar, Pablo. ¿Qué pasa? Es un más perdedor, ¿no? Ya está. Olvídate de ella. Saliste segundo en esta. La perdiste para siempre. Me parece que te estás equivocando con lo que decís. Que yo no esté con ella en este momento no quiere decir que la deje de querer. Y si me quedo en este colegio, es solo para verla y para vigilarte a vos. ¿Qué decís? Que si la veo mal por tu culpa, te juro que te rompo la cara. Laura, ¿podemos hablar? Estoy estudiando, Marcos. Pero es un minuto nada más. Está bien. Ya, estuve pensando mucho en lo que me dijiste. Por favor, por favor, dame otra oportunidad. Mira, Marcos, sí. Yo te dije lo que te dije porque de verdad pienso que no funcionamos, ¿sabés? Y lo sigo pensando. Pero, Laura. Una oportunidad más. Pero, ¿sabés lo que pasa? ¿Laura? Mamá, ¿qué haces acá? Necesito hablar con vos. Eh, bueno, yo me voy. ¿Después seguimos? Permiso. Sí. ¡Luján! ¡Juan, conmigo, dale! ¡Uno, contra uno! No, no, pará, pará. ¿No? Ok. ¿Qué pasa? Eh, necesito que me ayudes. ¿Con qué? Corté con Laura. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, en realidad ella me cortó porque se piensa que soy un enganchado con vos. Pero es un idiota. Es un idiota. ¿Cómo va a pensar eso? Es una tarada y lo que está pensando es un idiota. Sí, bueno, yo le dije eso, pero no... ¿Vos no podés hablar con ella? Sí, sí, obvio, sí. Bueno, gracias. Todavía. Hicieron todo mal. Ya sé. Ahora me doy cuenta de todo. Con papá pensamos que dándole un hogar seguro, una familia, no iba a necesitar nada más. No iba a necesitar saber la verdad. Pero evidentemente nos equivocamos. ¿No será que tenés miedo? ¿Miedo de qué? No sé, a que Lola encuentre a su verdadera mamá y tal vez se quede ahí con ella. Sí. Tengo mucho miedo de perderla. Pero ella tiene todo el derecho del mundo a encontrar a sus viejos, mamá. Y vos se lo debés. ¡Pasa! ¿Qué me vas a encerrar? Me puedo escapar por la ventana, ¿eh? Escuchame una cosa, querida. ¡Yo no soy un carcelero! ¡Yo soy tu padre! Hija, escuchá, por favor. Yo quiero cuidarte, no quiero encerrarte. ¿No me querés encerrar y me obligás a quedarme acá adentro? Pero son reglas que tenés que aceptar, mi amor. ¿Y si no los acepto qué? Marisa, si yo te pongo límites, es porque vos lo necesitás. Enténdelo, por favor, de una vez. Pero si vos te empecinás en llevármela contra mí y a tu madre, esos límites te los va a terminar poniendo un juez. Así que vos decidís, Marisa. Te odio. ¿Me odias? A vos y a Sonia, los odio. Muy bien, muy bien. Seguí pataleando, tomá asiento, yo me voy a hacer algo de comer porque tengo hambre, ¿sabés? Yo te amo. Te amo con todo mi alma, lo oscuro. Dejé una joda. No, no, sí, yo te había dicho una joda. No, mirá si voy a sentir eso. Yo te mentí. Me enteré porque... ¿Por qué? Porque tu verdadera padre apareció. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. El IQ en la pasión, estar seguro es eso. Estar seguro y sentirlo tibio, jamás quedarte en carne viva. Donde no hay incendios, no hay heridas, malheridas. Jamás tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo. Te sentirás seguro y dormirás sin sueños. Yo no puedo creer que si no sos de la familia no te voy a conocer la denuncia, te juro. No, no puedo creer. Bueno, chicas, ya que se le dieron las manos todos, busquemos a los flacos nosotros. A ver, le compremos armas y escogamos a la policía. No sabemos quiénes son estos tipos, ¿viste? Bueno, bueno, pero ellos me ubican a mí. ¿Cómo saben que yo soy amiga de Rocco, que nos conocemos, eh? Bueno, Vico, no sé, algo tenemos que hacer, te lo juro. Algo tenemos que hacer, no, pero... ¿Pasó algo? ¿Cómo? ¿Vos no sabés lo de Rocco? No, mía, no, no le cuente. Ay, Vico, no, por favor, Francisco, está todo bien es de confianza. Parece que unos chicos más grandes que nosotros le pegaron a Rocco y a su amigo. Porque eran gays. No, Feli no es así. ¿Rocco es gay? No, 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 porque igual cuando le pegaron no le preguntaron si era gay o no, así que no se sabe. No, no, qué animales, no te puedo creer. ¿Quiénes fueron? Y no sabemos, por eso estamos preocupadas, no sabemos qué hacer. Y pensemos, pensemos, ¿quién no se lo banca a Rocco del colegio? Hay mucha gente que no se lo banca a Rocco en este colegio. Guido, Pablo, hay mucha gente. No, pero ellos serían incapazes de hacer algo así. No, no, pensemos en otros. Busquemos en todo el colegio. Les sacamos de mentira, ¿verdad? Algunos se van a pisar. Francisco, buenísimo, buenísimo. Bueno, yo me encargo de los chicos de tercero, dale. Bueno, yo de los de quinto. ¿Feli, vos te encargás de los de segundo? Sí, dale, Feli. No, no, yo tengo muchos quilombo, chica. No me puedo ocupar de todo. Ah, buenísimo, gracias por tu ayuda. Ah, porque yo siempre cuento con ustedes. Claro, está bien. Bueno, para, para, no, no se preocupe. Yo me encargo de los de segundo. Empiezo por el segundo. Bueno, gracias, Feli. Bueno, gracias. Ah, gracias. Si tenés noticias, avísanos. Por supuesto, sí, vamos. Vamos a los dos. Uno, dos, tres. No me puede ser, no me puede ser. No encontramos nada, ninguna de las dos, ¿entendés? Pará, Fran. Fran, ¿habrá conseguido algún dato? Hasta que yo me lo crucé todavía no había derivado nada. No, bueno, ¿qué será? Además, Fran es retortuga. Bueno, bueno, callate porque vos no nos estás ayudando, ¿sí qué? Yo te dije que no me quiero meter en problemas. Además, esos tipos son marrones, es peligroso, chicas. Perdón, disculpe que me meta. Esto que escucho, yo también me enteré que algo pasó con este chico. ¿Fue esta semana? Sí. ¿Qué pasa? Sí, sí, ¿por? No, porque estoy pensando que por ahí tengo una pista para chicas. ¿Qué? Bueno, bueno, hablo, pero estoy pensando, nada más algo se me ocurre. Esta semana hubo una reunión de alumnos, de exalumnos en el colegio. ¿Y esos chicos no son más grandes? ¿Ustedes no dijeron que había chicos más grandes? Claro. Claro. ¿Eh? Con un alumno de quinto. ¿Eres un exalumno? Claro. Gracias, mi chica. Nada, chuche. Exalumno. Claro. Lola, quiero hablar con vos. ¿Qué haces acá? Vine a pedirte perdón por haberte ocultado la verdad tanto tiempo. La verdad es que me hiciste mucho mal. Lo sé, hija, perdóname. Yo no soy tu hija. No tengo nada que perdonarte. No me digas así, por favor. Yo, no me hables de esa manera. Yo soy tu mamá, lo voy a hacer siempre. Hablemos. Quiero que entiendas cómo fueron las cosas. Entendeme vos a mí, mamá. No te das cuenta que estoy hecha bolsa. No puedo pensar en nada ahora. Ya lo sé. Y por eso no me animé a darte más datos sobre tu mamá cuando te di la foto. ¿Más datos? ¿Que tenés más datos? Sí. ¿Cuáles? Se llama Mary. Mary Villalba. Te lo anoté acá. Y te puse el número de documentos también. Que fueron los únicos datos que nos dio cuando trabajaba para nosotros. Bueno, bueno, bueno. Acá traigo algo muy rico para mi hija. Es un bizcochero de limón. Que es el que te gusta mucho y vos de chiquita siempre lo comías. Me contó Sonia que era tu predilecto. Así que, bueno, ella me pasó la receta. La hice tal cual, ella me lo mandó. Como dice Mostaza, paso a paso hice todo esto. A ver. A ver cómo estáis. No. No. Los limones parece que no están muy... No sé. Tienen un gusto raro esto, ¿no? Un olorcito medio extraño. La verdad, Maricita, que... Soy muy inútil para la cocina. Tengo que reconocerlo. Todo lo que me propongo hacer por vos... Me sale mal. Debe ser genético porque a mí también todo me sale mal. ¿Por qué decís eso? ¿Qué pasa? Cuando yo era chiquita, todo me salía como yo quería. Y ahora todos me mienten y todos me hacen sentir la peor basura. No, no digas eso, hijita. ¿Me das un poquitito? Mirá. No. Está bastante rica. Te decía, mi amor, que... Que te entiendo perfectamente porque... Uno trata de afrontar los problemas como puede. Pero tenés que empezar a aprender que la vida es así, mi amor. Algunas cosas salen bien y... Y otras no, ¿sabes? Yo te quiero mucho, no te olvides. No vas a entender. No. Esta charla está mucho más interesante que atender el teléfono. Hola, Octavio. Octavio, ¿estás por ahí? Es Pablo. Voy a atender. No, no vas a atender. Esta charla es más interesante, ¿o no? Octavio, atendé, por favor. Es urgente. Bueno. Voy a andar en mi 4x4. ¿Qué pasó? Yo lo voy a llamar. Pap. Habla, Guido. ¿Me podés llamar? Es urgente, Pablo. ¿Y si le agarré un ataque y lo rompió? Laura. ¿Vos y Marco son tal para cuál? Él es el chico ideal para vos. No, Luján, te juro que es solamente lo que parece afuera, pero lo nuestro no da para más, ¿entendés? Si a vos te gusta, date tiempo. Yo no tengo tiempo. De lo único que me tengo que ocupar ahora es de ayudar a Lola y de estudiar mucho. Pero, ¿por qué sos así? ¿Por qué sos así estructurada, Laura? Te podés ocupar de tu hermana y de tu vida al mismo tiempo. ¿De verdad, Marco? ¿Ya no te interesa más? Eso no es lo que importa. Lo que importa es que él sigue enganchado con vos. No. No. Júntate con él. Pasás más tiempo con él y te vas a dar cuenta que eso es mentira. Yo no necesito darme cuenta de nada, Luján. Lo veo. Cuando él te mira, cómo te trata, ¿entendés? Está pendiente de todo lo que necesitas. No, no te confundas. ¿Vos te acordás cómo me cortó el rostro? Él me tiene lástima. Nada más. Laura. Laura, por favor, me tenés que ayudar. ¿Qué pasa? Que conseguí el nombre y el número de documento de mi mamá. Es en serio, ¿ahora? ¿Entendés? Mary Villalba. ¿Qué hago? No te preocupes, te voy a ayudarle. Lola. ¿Qué? Yo sé de alguien que con estos datos... puede conseguir donde vive esta persona. Mirá, te voy a buscar el repasador y ya no tenemos más azúcar. Ahora tirate todo el azúcar. Tranquilizate. Tranquilizate, che. Tranquilizate. Marisita, ¿por qué te mintió Pablo? Pablo y Javier me mintieron. Los dos me mintieron. Ah, los dos. Y te hago una preguntita, hija. De las dos mentiras, ¿cuál fue la que más te dolió? ¿Entendés? Dame, 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 dame. Mirá lo que estás haciendo. No se mates. Bueno, bueno, pará. Más huevo le faltaba a eso. Sí, sí, otro más me parece. Es Pablo. ¿Cómo que? No le abras. No le abras porque le parto el batidor en la cabeza. Además, ¿qué decimos? Quédeme, él no sabe que yo soy tu hija. ¿Qué le decimos? Porque ¿por qué estoy acá haciéndote un postre? A ver... Claro, este... Te escondés, te escondés. Escuchame, hoy no atendí el teléfono porque vos me lo pediste. Puede ser algo urgente, hija. Escondé, te da. Está bien. Vamos, cerré la puerta. Una hora, hermano. Tenemos que hablarte. ¿Qué pasa? Toma un segundo. Sí. Hola, ¿quién es? Guido, por fin te encuentro. ¿No escuchaste mi mensaje? Estoy apurado, café, dale. Te hago una pregunta. No sé si te agarró un ataque de nervios o qué te pasó. Porque están todos tus CDs rotos arriba de tu cama. ¿Qué? No sé si no lo hiciste vos. ¿Quién lo hizo? Ah, pará. Ya sé quién fue. Fue Maritza. Sí, seguro. Está bien. Chao, chao. Gracias. ¿Qué pasa con Maritza? Que me rompió todos los CDs. Eso pasa. ¿Y vos cómo sabés que fue Maritza? Es la única que lo puede hacer. Es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Por qué juzgás si no sabés todavía la verdad? Pará. Vos siempre la vas a defender porque es tu hija. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que por qué es tu hija? ¡Sé parte de la revolución! ¡Ubalú! ¡Uh! ¿Por qué le dijiste que soy tu hija? No, yo ya sospechaba. No estoy hablando con vos. Sos un buchón. No, no. A mí no me hables así, ¿eh? Primero que yo no soy ningún buchón. ¿Ok? Segundo que estoy muy orgulloso de ser tu padre. ¿De acuerdo? Bueno, y lo tercero es que... ¿Por qué no compartirlo con un amigo? No, buscate mejores personas para tener un amigo. Pues, pará, pará, cortala. Que no te inventas porque estoy hablando con mi papá y el buchón. Bueno, basta, chicos, por favor. ¿Vos ahora tenés que aclarar lo que te vino a preguntar Pablo? Yo me voy a la cocina. Permiso. ¿Por qué me rompiste los cidines? ¡Ay! Y en lo menos que podía hacerme metiste con lo de mía que me quería sacar de la bandida, tuve que agarrar de los pelos. Ah, yo no puedo. ¿Vos estás loca? Estás totalmente loca. Agarrás para cualquier lado. ¿Qué querías que hiciera? Que le diera las gracias, nene. Pero esto fue por tu culpa porque vos me metiste en este kilo. No, yo no. Vos solita te metiste en este kilo. No, no, no. Pero esta vez fue tu culpa. ¿O no que fue su culpa? Ah, ¿cómo es ahora vos? Buscás ayuda en papito, ¿no? No, no, no. Yo como papito no voy a ayudar a nadie, ¿eh? O sea que yo me voy a ir porque este tema lo tienen que solucionar entre ustedes dos. No, no te vayas. Y algo más que me parece, por lo que veo, ¿no? Por lo que intuyo que tienen mucho de qué hablar, ¿eh? Me voy a dar una vueltita. Permiso. Baja los pies. ¿Qué haces, querido? Vos sos el segundo, ¿no? Eh, sí, pero la mesa la estamos usando. No quiero la mesa, si no te saco y listo. Escuchame, Agustina, ¿dónde está? Agus... Agus, salió. Agus, salió. Y no te digo dónde. Dime, vas a decir dónde. ¿Dónde está Agustina? ¡Hacen, pedazo de grandulón! Deje a la criatura. Agustina salió con Pilar. Tomá, y el otro chico ese. ¿Qué chico? Decime qué otro chico. Ay, ¿cómo se llama? No tengo la puta de la lengua. Te le voy a arrancar a la lengua. Es bonito. Es un chico bonito, bonito, bonito. Agustina salió con Diego. Salió con Diego. Qué bárbaro, aquí no ha pasado nada. El show debe continuar. Gol. Linares, ¿qué quiere? Nada, ¿los interrumpo? No, 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 no. Le estaba explicando química a la alumna Rivarola. Pero ya terminamos, ¿no? Sí. Cualquier cosa es por no visa. Sí, muchas gracias. ¿Me explicas después? ¿Un poco? No me diga nada. Se arrepintió y viene a buscar su mensualidad, ¿no? No, no, le dije que no la quería. Vengo a pedirle un favor. Necesito que me encuentre una persona. Tengo el nombre y el número de documento. ¿Qué tengo cara de policía yo? No, no, pero sé que usted tiene muchos contactos. Y que con solo levantar el teléfono puedo ubicar donde vi esta mujer. ¿Y para qué la quiere buscar? Para ayudar a una amiga. Para ayudar a una amiga. Mentira, Linares. Usted está buscando a su mamá. Por eso no quiere que se llama su tutor, ¿o no? Sí. Sí. ¿Ah, sí? ¿Me va a ayudar? Yo le diría que no se gaste en buscarla porque... Si ella la abandonó desde que nació, no veo qué le hace pensar que va a volver a quererla. Bueno, por eso. Yo tengo ganas de enfrentarla, tengo ganas de preguntarle por qué me abandonó. Claro. ¿No? ¿Por qué hizo eso? Y yo creo que así le debe mostrar que no soy tan cobarde como usted cree. No sea la valiente porque no se va a bancar que la reche hacen otra vez. ¿Ah, no? No. Pruebame. Vamos a ver si me animó. Te cambio esa manzana y ese vaso de agua por un rico licuado de manzana con agua. ¿No será más divertido hacer una dieta así? A ver, pero ya te digo. Seguirá más divertido. ¿Viste? Che, ya que estamos en confianza. ¿Por qué no quisiste ayudar a tus amigos con esta historia de Rocco? Che, vos trabajás acá porque estás todo el día con la oreja parada, ¿no escuchás? Las tengo puestas full time, 24 horas. Porque tú estás todo el día escuchando a los demás, o sea, escuchá las órdenes que te dan para trabajar. No me ataques para defenderte vos, mi amor. Si vos discriminás, por lo menos bancátela. Yo no discrimino a nadie. Si vos discriminás. No. Claro que sí. No. Claro que sí. Estás haciendo con este chico lo mismo que hace tu mamá con vos. Otra vez. Callate. En serio te digo, en serio te digo, tu mamá no se banca que vos estés gordita. No, sí, pero te lo digo, bancátelo. Igual no te gusta, pero es así. Entonces, ¿qué hace? Te manda a vestir con un vestido todo negro, ¿por qué? Porque ella no se lo banca, no le gusta verte así. ¿Vos hacés lo mismo con este chico porque es gay? No se sabe si es gay. Ay, no se sabe, pero por las dudas, ¿viste? No me acerco, a ver si me contagia. No dije eso, no dije eso. Pero la iglesia dice que, bueno, que no aceptan a los homosexuales y mucho menos el casamiento entre gays. No sé si lo sabías. Lo sabía. ¿Vos querés hablar de religión? Yo quiero estudiar historia, pero si querés hablar de religión. No, no, vos sacaste el tema, no, no, vos sacaste el tema, perfecto. Muy bien. ¿Sabés lo que dice la iglesia también, no? Que hay que defender a los que son atacados injustamente. O no, o no. ¿Qué pasó con Jesús y María, cómo se llama? Se me fue María, ¿qué María era? María Magdalena. María Magdalena, esa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? El que esté libre de pecados, que le emboque la primera piedra. Jesús no hablaba así. Bueno, no hablaba así, pero vos me entendés perfectamente lo que quise decir. Y Jesús, bien que fue discriminado, ¿o no? Sí. Así que a vos que te gusta ir a la iglesia y rezar, reza. Reza, para que nunca discriminen a los temerosos y a los que no se comprometen con nada. Porque ese día, Feli, no sé dónde vas a meterte. No puede ser, te pegaron mucho. Y vos, mira cómo tenés la cara. Sí, un poco, un poco marcadito me dejaron. Pero ¿sabés que no se la van a llevar de arriba? No se la van a llevar de arriba ni ahí. ¿Por qué decís eso? No me digas que vas a hacer la denuncia o la hiciste ya. No, antes lo quería hablar con vos. No podemos hacernos los giles, no podemos dejar pasar esto. Los flacos crecieron que yo estaba muerto. ¿Me entendés? Es muy, pero muy grave eso. Sí, ya sé que es grave. Antes de soltarme ayer ellos me dijeron que si hablaban me iban a matar, ¿entendés? Por eso no tengo vanas a hacer la denuncia. Y ya saben todo de mí, así que me van a volver a agarrar, Roco. Bueno. Tranquilo, que yo creo que la policía se va a encargar de que no nos jodan más. ¿En qué planeta? A la policía no le gustan los chicos como yo. ¿Entendés? No voy a poder soportar mi interrogatorio. Me voy a poner a llorar y se van a empezar a burlar de mí. No digamos nada, por favor, Roco. No digamos nada. Bueno, pero calmate un poco. Yo no estoy de acuerdo con vos para nada. Pero si no queda otra, me voy a tener que callar la boca. ¿No? ¿No sean los matones que nos vienen a buscar? ¿Quién es? ¡Roco! Soy yo, Vico. Vico. ¿Qué haces? Hola. Pasá, pasá. Eh, perdoname que caí así sin avisarte. Lo que pasa es que me quedé preocupada y quería ver cómo estabas. Eh, estoy bien, estoy bien. Gracias por ir a buscarlo, Vico. No, no, por suerte me avisaste. ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien. Bien, un poco o bastante asustado, pero bien. Yo me voy, ¿sí? Chau, loco. Chau, Dani. Chau, nos vemos. No lo puedo ni saludar, tiene la cara destruida, ¿viste? ¿Te duele? Un poquito acá. ¿Por qué? Ay, por... Mirá cómo te dejaron la cara. Bueno, no te pongas así. No, es que... Es que me asusté mucho. En serio. ¿Por qué me metiste con lo de la banda? Porque tenía que acercarme a vos de alguna manera y... Quería ayudarte, ¿entendés? No me ibas a dejar vos. No, obvio que no te iba a dejar, porque no necesito que vos me ayudes. Puede ser. Pero... Le di mi palabra a otra persona. ¿A quién? No, no te lo voy a decir. Sí me lo vas a decir porque te pongo una piña. ¿A quién? Pará, pará un poco. Íbamos a hablar como dos personas normales. No, perdón, perdón. ¿A quién? A ver. Pará. A Javier. Javier te pidió que me ayudaras. Sí. Se ve que te quiere y se preocupa por vos ahora. Se preocupa por mentirme bien. Porque es un idiota. No, no, es un idiota. Lo que pasa es que tomo el camino equivocado. ¿Qué te pasa que lo defendés ahora? No. No, no lo defiendo. Lo entiendo nada más. Vos decís eso porque nunca te mintieron como me mintieron a mí. Sí, pero al final te dijo la verdad. Porque Luján lo apretó. Bueno, como quieras. Me encantaría verlo como vos decís, pero no puedo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tenés onda con él? No sé. Lo que sé es que... cada vez que me acuerdo de cómo me mintió me duele mucho. Entonces tenés onda con él. Escuchá, Pablo. Vení urgente a colegio, pasó algo grave. Francisco me pone esto. ¿Qué pasó? ¿Vos sabés algo? Ah, la de Rocco. ¿No sabés lo que le pasó a Rocco? No, ¿qué pasó? Gracias. Si sabía que era para mandarle un mensaje de texto es idiota, ni siquiera te lo prestaba. No sé, Asmara. La necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué la necesitamos? Yo no la necesito. Te juro que no le voy a hablar nunca más. A Marisa en una de esas se le ocurre algo para encontrar a esos tipos. Nosotros estuvimos buscando toda la tarde y seguimos en cero. No, no, pará un momento. No estamos en cero. Conseguimos un dato. El dato que nos dio Michi, que eran exalumnos. ¿Pero sabés cuántos exalumnos hay en el Elite Wave? Yo me enteré de lo de Rocco. Quiero ayudar. Es tema nuestro. Tema uno, tema dos, tema tres. Sí, lo que pasa es que Rocco es tan compañero mío como tuyo. Yo tengo todo el derecho de ayudar. Sí, sí, tienes razón. Bueno, ¿cómo está Rocco? Vico se fue a la casa a ver cómo estaba y se iba a quedar con él. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Voy a estar bien cuando sepamos quién lo agredió? ¡Exalumnos! ¡Exalumnos! Hay muchos. ¿Qué querés ir casa por casa a ver quiénes son? ¿Qué te pasa? Chicos. Bueno, mejor dónde. Mira, permiso. Conseguí la lista de los exalumnos que me dio la reunión en ese día. Uy, pero... ¿Qué hiciste esto? Me la dio Michi. Pero pará, son un montón. ¿Cómo hacemos para identificar al que le pegó a Rocco? No sé. ¿Podemos hacer una, no sé, una reunión de exalumnos o algo y sentarlos a todos acá en el colegio? ¡Uy, sos un genio! ¿Ves que lo necesitábamos? ¿Qué genio? ¿Qué genio? No, no, no necesitábamos. Ella es la genia que consiguió la lista. Sí. Fíjate. Gracias. No viene más. No viene más. No viene más. No viene más. Acá está. Bájate de ahí. Bájate de ahí. ¿Qué hacés saliendo con mi novia? ¿Qué? Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará. ¿Qué hacés con mi novia? Pará. Pará, pará, nene. Casete la boca vos, nena. Vos sos mi novia. Eso lo vamos a sacar después. No se puede hablar con vos, estúpida. Pará, no le digas estúpida. Calmate, calmate, capé. Agustina, vamos a ir con nosotros. Ay, nene, después nos vemos. Bueno, te devuelvo la camioneta y te voy a buscar. Escuchame una cosa, ¿eh? Agustina es mi novia. Edgardo es mi suegro y esta es mi camioneta. ¿Te quedó claro? Bueno. Eh, dale, por favor. Tenemos que ir al colegio. De a uno. De a uno. ¿Por qué tanto urgente? Porque tenemos que ir al colegio. Por algo que no te podemos contar. No se van a meter en líos. No. ¿Qué? ¿De qué te reís? No, no, de nada. Cuando los dejé, recién parecía que se iban a matar. Y ahora, por lo que veo, están muy íntimos los dos. Pasó... ¿Por qué están esperando? Che, no era tan urgente que te querías salir. Dale, vamos, vamos, vayan, vayan. Andá, andá, andá. Andá. ¿Hola? Sonia, ¿cómo te va? No, no. Marisa no está. Se fue con Pablo al colegio. Sí, no sé, por un bardo. ¿Viste cómo hablan ellos? Un bardo que tenían que arreglar. Sonia, te quiero decir algo. Gracias por ponerte de mi lado. Ay, Laura, ¿por qué no vine a Luján? Lola, lo único que quiero es que no te hagas muchas ilusiones con respecto a que Blas la diga la dirección a Luján, ¿viste? ¿Por qué no? Porque Blas la odia a Luján. Lola, la conseguiste, ¿no? Sí, sí, la conseguí. Quiero ir a verla. Luján, quiero ir a verla. Con la condición. ¿Cuál? Quiero acompañarte. Sí. Yo, yo también te voy a acompañar, ¿sabes? No. No, Laura, vos qué ataca arreglando tus cosas con Marcos. Pero yo la quiero acompañar porque... Sí, pero yo prefiero ir con Luján. ¿Qué pasa que me estás siguiendo? Quiero hacerte una pregunta. Ya te dije todo lo que sabía de Rocco. No, no es de Rocco. Quiero saber por qué le dijiste a tu papá que yo te dije lo de él y Sonia. ¿Qué, nene? ¿De qué hablas? ¿Qué, qué decís? No, 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 te vengo a saber, a hacer la que no sabe. Vino tu padre a mi cuarto a reclamarme eso. Ah. 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 Ya entiendo. ¿Cuánta plata le está sacando a mi papito para encubrirlo en su mentira? ¿Qué mentira? Esa, que mi papá está de novio con Sonia y todo eso. A ver... Yo cuando lo vi besándose no me pareció mentira. ¿Qué? Digo, ellos estaban en el estacionamiento, no sabían que estaba yo y sin embargo se estaban besando. No, papá, pará, pará. ¿Qué dijiste? Que se estaban besando. Se estaban besando y después me pidieron que no te dijera nada ni a ti ni a Maritza. Yo no les dije nada, igual viene a reclamarme el otro. ¿Tú cómo te enteraste? Entonces es verdad. Uno, dos, tres. ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo? Sí, tengo que hacerte una pregunta. Ya te dije todo lo que sé de rojo, así que no me preguntes más nada. No, es de bro... de broco. ¿De broco? De broco. ¡Broco, Lili! ¿Qué te pasa? Ya te dije la verdad. Eso pasa. Yo no quiero que salas con mi papá. Hoy es tu grito volcán. Vamos a arreglar por otro día, entonces... Ya llegaron, ya llegaron. ¿Quiénes llegaron? Los que faltaban, porque tenemos que hacer un trabajo práctico de historia y faltaban unos chicos. Vamos. Espera, espera, Espirito, Espirito. Yo quiero aprovechar que están acá para hacerte una pregunta. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo hace que estás saliendo con mi hijo? ¿Cómo? ¿Ustedes están de novio? ¿Qué te dijo? Que a nosotros no nos gustan los mexicanos. Pará, pará, pará. Ey, pará. Muchachos, a nosotros no nos gustan los patotitos. Ah, ¿no? ¡No, no, no! Deja que pase, que todo pasa. Cuando estés libre no tengas miedo. Ey, ey.